no me llorista me aburre retomando un poco esta es la segunda parte si no habéis visto la primera parte la vais a tener en el canal la primera parte de la entrevista aquí con Sergio y James esta va a ser la segunda parte como siempre os digo suscribiros, tenéis el instagram de los tres aquí si tenéis alguna duda o alguna pregunta o alguna idea que queráis que hagamos, lo que sea, dejadlo por los comentarios o escribidme por Instagram, que ya sabéis que siempre lo estoy leyendo. Y, nada, retomando un poco, el tema coches. Vamos a hacerle preguntas ya fue ahora a Checho. Hablamos esto también en los risks Dell, pero ¿en qué te fijas tú a la hora de comprar un coche? Aparte de que ya bien nos hablaste del informe, autofag y demás. Más como, yo qué sé, ¿tiene algún mecánico de confianza? Depende si el auto es para mí, depende si el auto es para mí o es para vender. Si es para vender, por ejemplo. Si es para vender, me fijo nomás en que en el informe esté bueno y que no aparezcan choques o remates y que no tenga limitaciones al dominio, cosas así, que no tenga tantas multas y, nada, esté en buen estado. No voy más allá porque, en el fondo, como los autos no requieren tanto ver tanto porque no son autos caros, es fácil de ver y se sabe al tiro ya con toda la trayectoria que llevo ya se ver cuando el auto es un auto bueno o un auto malo. Entonces ya no necesito tanto mecánico ni nada porque ya me sé de memoria ya todo cómo funciona. Cuando los autos son para ti, porque, por ejemplo, para la gente que se quiere comprar un R8 o coches allá que son de otra categoría, en qué hay que fijarse. Porque, claro, no es lo mismo cambiarle una manguera a un Corolla de mil eurista que a un R8. Entonces, ¿cómo...? No sé, tío, tú... Cuéntanos. No, mira, ya para los autos míos que me los dejo para mí, ya ahí voy más allá. Ahí puedo ir a un taller, a un mecánico de confianza que se lo llevo, me lo revisa completo. Y, aparte de eso, busco todo lo que hay para ponerle al auto al tiro. Escape libre, todo libre, fuego, stage, todo libre. Nada, no existe aquí que es catalítico, nada, todo libre. Una locura. Trato de hacerle todas las modificaciones que puedo, me gusta, que quede entuneado en lo completo. Vale. Otra pregunta también relacionada con el tema de coches. Tú ya bien nos comentaste que el negocio ahora, bueno, no sé si en todas las partes del mundo será igual, pero por lo menos aquí donde estamos, como la gente no tiene tanto poder adquisitivo, coches más bien baratos, con un margen pequeño, por ejemplo, de 500 euros, para que la gente me entienda más o menos, pero harto flujo, harto flujo de vehículos. Ahora, ¿qué tan rentable es el negocio de la compra y venta de coches de lujo? ¿Hay gente que realmente compra tantos coches de lujo, como se dice, o no es que haya tanto? Para los autos nuevos, sí hay más venta, pero para los que son coches de lujo, alta gama o superautos, pero que ya no son nuevos, son más antiguos, ya ahí cuesta un poco más la venta y lo que se hace ahí ya es recibir autos en parte de pago y una cierta cantidad de dinero, que es lo más fácil hoy en día. Vale, tema de dinero, tú ya sabemos bien que prefieres el tema efectivo, porque yo lo sé, pero coméntale. Voy a decir algo, tiro alto, que se me hagan bien. No le recomiendo a nadie, a nadie, a nadie, que va a empezar un negocio, que lo saque con un préstamo, nadie, que no hagan, no pidan crédito, no se metan en cuotas, si van a comprar un auto tampoco, el primer auto no compren. Yo edito el tema de los créditos, de financiamiento, préstamo, yo no tengo nada con crédito, con préstamo, nada con banco, si no tengo el efectivo, no lo compro, y que es lo que mucho hoy en día, conozco varios, que tienen quizás más autos que yo, pero no son de ellos, ¿por qué? porque pagan el puro pie y los demás puro crédito, y se ostentan que es algo que pasa mucho hoy en día en las redes sociales y en todos lados, que conozco a varios y los conozco, sí, los que me están viendo los conozco, ya sé quiénes son, son los chantas, los chantas, para ti, para los chantas, que tienen todo a crédito, yo no tengo nada de crédito, yo compro todo en efectivo, cach, cach, es lo que me gusta el billete. ¿Por qué le hago el quito al crédito? ¿Por qué? Porque no, de partida no es tuyo, porque es algo que no hay pagado, segundo, te metí en un hoyo, que es cuota, 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 y te retrasás en una cuota, y es interés, 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 alto, después tú verías empleado, te quedás sin pega, ¿cómo seguís pagando las cuotas? No podís, entonces, tenés que, más encima, depender de tu jefe, y, por otro lado, los que siempre compran a crédito, y ostentan que tienen las cosas, y que son a crédito, tampoco me llaman mucho la atención, porque no tenía el poder todavía para comprarlo en efectivo, entonces, te falta trabajo. Claro, también, eso es muy importante lo que dice el Checho, porque, cuando, es que es lo que, en la entrevista anterior dijimos, no todos los consejos son para todas las personas, porque eso que tú hablas, viene mucho de los gurús gringos, americanos, que claro, pero es que hay gente, por ejemplo, Elon Musk, que genera 55 millones al día, juega con la deuda, que es, oye, mira, voy a comprar este crédito, para quedarme liquidez ahora, pero claro, ese cabrón, aunque no haga nada, de aquí al otro año, vuelve a facturar 300 mil millones más, ahora, tú, que ganas 8 o 9 mil euros, es cosa de que, porque claro, una cuota de un Ferrari, tiene que estar como en 3 mil euros, ¿no? Una cosa así. El crédito es bueno, en un sentido de que se haya ordenado, el crédito es bueno, pero ya, ponte tú, no sé, para comprar propiedades, casas, o ya, ya tenés un nivel adquisitivo, alto, alto, en que ya, ahí, es bueno crear un negocio, ya con crédito, pero cuando tú ya tenés tiempo, trayectoria, y ya tenés, hartas cosas, tuyas, ya que son tuyas, ahí es bueno ya empezar con los créditos, pero partir, así como parten los cabros chicos, que conozco, de mi edad, que parten con crédito, y tienen toda crédito, y todavía no han pagado nada, no, no les recomiendo que hagan eso, no se metan en crédito, traten de trabajar más, no más, hagan más plata, y cuando tengan la oportunidad de, de concretar, algún negocio, compra, lo que sea, haganlo cuando ya, tengan la base, de verdad, no la de mentira, que es el crédito. Bueno, para usar un paréntesis, eso me lo recalcó mi padre, desde que yo soy pequeño, ese, lo que más, valoro, como saco de mi padre, es, me dijo, tú quieres un iPhone, cuánto vale, mil, vale, trabaja, cuando tengas los mil, lo compras, tú que quieres, un Mercedes, vale 20, trabaja, cuando tengas los 20, los 20, tú quieres irte a Miami, una semana, cuántos son, 10 millones, trabaja, haz los 10 millones, pam, los paga, porque yo conozco gente, que está trabajando, para pagar el viaje, que hice hace dos años, también, también paga el iPhone, para pagar el auto, para, y al final, es un bucle, que encima, si no ganas más de 2.000, 3.000 euros, es un bucle, del que no sale, tío, de que no sale, porque encima, no, ese dinero que usaste, no es para generar más dinero, es para darte capricho y gasto, ¿verdad? Es, es una vida falsa, la que te dais en el fondo, cuando pedís crédito, es una vida falsa, la que ostentáis, es falso, ¿por qué? Porque pagaste un viaje a Miami, que lo estáis pagando, a dos años, ya, en crédito, después, llegáis a Chile, y te empiezan las cuotas, del auto que pediste, a mil cuotas, también, con crédito, o sea, porque, sí, porque, venca, miliburista, pobre, y pedís, a mil cuotas, el auto, y a mil cuotas, el viaje, y al final, ostentáis, hay algo que, no es tuyo, y, todavía no lo podéis lograr, entonces, quizás, yo, como lo haría yo, personalmente, me guardo un poquito, y, lo haga, después, cuando ya, me sobre, y no, apretándome ahora, pagando mil cuotas, por algo que, todavía no lo necesito. Otra cosa, también, que, yo siempre digo a la gente, a ver si vas a estar de acuerdo conmigo, o no, hasta que no ganes, tío, más de, por ejemplo, 10 mil euros al mes, yo siempre suelo tratar de, de manejar siempre efectivo, o sea, porque, tío, para alguien que gane 3 mil euros, 4 mil euros, el tema de las tarjetas, de que, por ejemplo, ahora tú quieres hacer un negocio, no te dejan sacar el dinero, es que hay que esperar 24 horas, que la transferencia, que la no sé qué, que la, o, 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 meten 200, 200 mil pesos a un depósito a plazo, y que les da, 3, 3 de interés, que son 2 lucas, al mes, y, pero te quita ese margen, de poder jugar con esas 200, o sea, porque ando con siempre con efectivo, 3 teléfonos, pero, yo, yo encuentro que, a mí nadie me limita con eso, o sea, yo puedo ir, cuando yo quiera, y soltar 50, o 20, o si quiero no suelto nada, ¿sabes? No como de el banco, porque ya me ha pasado que, oye, necesito mover 10 millones hoy, porque hoy se hace el negocio, porque tú mañana ya lo vas a vender, y no, porque hay que esperar al no sé quién, y tiene que llamar el ejecutivo, entonces, al final, tío, hasta que no genere, yo que sé, tenga una gran cantidad de dinero, no le veo, o sea, el tenerlo metido en una tarjeta, no, a menos que sea una persona normal, que salga, te tome un jugo, y te devuelva a dormir a tu casa, ¿sabes? Pero, para gente que está haciendo negocio, digo. Claro, porque en el fondo, si yo hiciera el tema de los créditos, y me metiera en los créditos, si yo ya tengo, esos, todos esos autos, comprados así, cach, imagínate, yo andaría en puro Ferrari, si fuese como los cabros, que andan pidiendo créditos, o sea, si es por demostrar, los dejo chico a todos, no, o sea, para mí, por eso, yo nunca compito, y no voy a ver como competencia a nadie, solamente, si alguien mejor que yo, me acerco a él, saco información, estoy callado, porque no, hay que bajar el ego, me quedo callado, escucho, y solamente, escucho, nada más, ni siquiera opino, nada, callado, escuchando nomás, todo lo que me pueda enseñar, y saco lo mejor. Sí, bueno, el tema que tocaste del ego, lo encuentro que es un tema súper, súper importante, tanto en tema de negocio, como en tema personal, todo, el ego, en verdad, es, te frena, te frena totalmente, o sea, si uno saca el ego, realmente puedes ser tú, cach, y ser tú, aprender, cach, porque el ego es el que te frena, o sea, si tú estás con un ego, de soy el mejor y todo, pero, hay que tenerlo, pero en dado, en algunos momentos, es bueno sacarse ese ego, para poder aprender, y saber callarse, y saber, puta, yo, lo que he aprendido, es porque aplico eso, aplico eso, aplico bajo el ego, chao, y, y escucho y aprendo, y después cuando estoy solo en mi casa, tranquilo, vuelvo, y, y medito toda esa conversación, y adquiero, y, y como que sintetizo todo ese, ese conocimiento, pero todo es gracias a bajar el ego, así que eso también es un tema, que lo invito a, a trabajar. Porque, como bien, como bien dice yo, o sea, está bien de ir con la mentalidad, de que tú eres el mejor, porque o sea, si tú no entras con esa mentalidad, nadie te lo va a creer, ¿sabes? Pero, él, como bien dice James, que hay que saber, cuando, en la situación es saber callarse, y escuchar, aunque tú digas, mira, y es que yo lo, lo hago mejor, vale, pero tú no tienes los resultados, o sea, a lo mejor, hay veces que, lo mejor no es lo, lo que lleva al resultado, la manera de hacer las cosas, y si él está teniendo los objetivos, que tú quieres tener, y los resultados, que tú quieres tener, tío, cállate, deja el ego, y escúchalo, ¿sabes? Eso, eso también, una cosa importante, en el tema del desarrollo personal, tío, que lo digo siempre, yo creo que, es un tema, que, todas las personas, deberían trabajarlo, tío, el desarrollo personal, creo yo, que la sociedad, iría muchísimo mejor, porque, de verdad, yo a veces me cruzo con gente, que es, atarpan, no sé si saben cuál es esa palabra, como simio, simio, en la que, tío, que, es como hablar con una puerta, literalmente, y que, tío, no, es gente que estorba, literalmente, que en esta sociedad, y es, tratar de aportar, y ayudar unos con otros, y salir adelante, y todos crecer, que aquí hay dinero, ahí para todo el mundo, chicos, y, y, y nada, tío, tenéis que, tenéis que uniros, y dejar el ego del lado, tío, eso es lo más importante, entonces, si quieres comentar algo, o te hago ya la siguiente pregunta, pregunta, a ver, que más le preguntamos a Checho, tío, que aprovechar, que lo tenemos aquí, para sacar la información, a ver, tema, no, no te lo voy a preguntar, porque después no, después no van a cerrar el canal, qué consejo le da a la gente, porque por ejemplo, cuando el negocio va bien, es genial, porque, ya se le ocurre, de repente, ahora ya estoy más concentrado, yo en mis cosas, porque Ponte tuvo antes, no sé, yo vendía un auto, y que es lo que hacía el telo, celebrar, me iba a tomar copete, me iba a meter unas líneas, qué sé yo, iba a gastarme, quizás, hasta la mitad de la ganancia, de la venta, solamente en celebrar, y ahí está el error, que en el fondo, no podí gastarte la plata de la ganancia, si querí seguir creciendo, tenís que guardarla, tenís que ahorrar, y después la vais reinvirtiendo, y reinvirtiendo, y cada vez la vais reinvirtiendo, para que después, en una circunstancia importante, o en algún momento, que ya haya pasado tiempo, de no celebrar, ahí hacerlo, cosa de que, no sea siempre celebrar, porque, si no, la plata se va, y no, no te queda, para reinvertir de nuevo, y en el fondo, eso es lo que yo he aprendido, también con el tiempo, en que, te ponís feliz, te ponís eufórico, cerrar y ventas, pero, y quería ir a gastarte toda la plata, y ahí es donde, yo me estancaba, porque me gastaba toda la plata, carreteando, y, por eso estuve estancado, un tiempo, porque no, no lo veía tampoco, porque nadie me lo, nadie me lo decía, y todos me invitaran a, a celebrar nomás, pero nadie me invitaba, a, a ahorrar, y eso es lo que les quiero decir a usted, que en el fondo, eh, ahorren, porque, es el mejor consejo, que se les puede entregar, ahora en este momento, para que más adelante, ustedes, no anden, eh, sin plata, en el fondo eso. Sí, y, ahí te pasó, nada, 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 también, eh, la pregunta que te iba a hacer, lo que te estaba diciendo, cuando el negocio va bien, todo genial, porque, dinero entra, tía entran, eh, amigos entran, todo entra, pero cuando no, cuando no hay, cuando no están cerrando ventas, cuando no, no está rotando todo tan bien, ¿qué consejo le da a la gente? Quedarse quieta y esperar, eh, cambiar la estrategia, desviarse, eh, intentar buscar más clientes, no sé, ¿cuál es, qué haces tú, por ejemplo, cuando no, no están llegando al pic de ventas, que le gustaría en ese mes? Ah, es lo que les dije anteriormente, o sea, si no, si es un mes que no está bueno, yo ya tengo mi ahorro, entonces a mí, posiblemente, no me genere nada, porque, no me voy a poner nervioso, ni angustiado, por no recibir plata un mes, porque yo ya tengo, guardado, entonces no, no me perjudican nada, pero, eh, es como a todo en la vida, o sea, te va bien, te va mal, y, cuando haría organizado, cuando te va mal, hace que no entré en crisis. Otra cosa también importante es, eh, no sé si has visto la película de Matrix, ¿la has visto? Que está como todo hecho, para que tú sigas la bola y el círculo, ¿por qué te digo el ejemplo? ¿por qué? Hasta que te restilé. ¿Por qué te digo esto, tío? Porque hay mucha gente que, a ver, es que, estamos hablando de que la gente normal, más de 3 mil, 3 mil dólares, que vendrían siendo como 2 millones 700, no gana, ¿sabes? O sea, y entre, entre luz, agua, alquiler, coche, esto, lo otro. ¿es lo medio? ¿de hacer que gana un palo y medio? Claro, como en común, ya ponle hasta 2 palos y medio. Claro. Porque 2 palos y medio, ya diría ingeniero, ya no. Pocos son ingenieros, son todos técnicos. Claro, y, y estamos hablando que 2 palos y medio, para hacer negocio, también es poca plata, o sea, no es... General. No, general, general, que, normal, que gana, de un millón a un millón y medio, no, de 800 locas, hasta un y medio, es como el promedio, yo creo, base del chileno. Claro. Entonces, esa gente que gana, que tiene ese tipo de sueldo, porque claro, contando de que tiene que pagar comida, casa, luz, agua, que es como lo básico, o sea, si en eso no vive, yo encuentro una idiotez, es que, por tratar de aparentar, se gaste más dinero, por ejemplo, 50 mil pesos en camisa, 80 mil pesos en zapatillas, en todo eso, es lo que les va quitando y restando, para poder ahorrar, ¿tú qué opinas de eso? Que, al principio tuviste que pasar mucho tiempo, en el que, oye, dijiste, bueno, no me voy a comprar esto, por ahorrar, para poder invertirlo, años, años, yo cuando vivía en Viña, pasé, años, en que, no gasté en nada, en nada, en nada, en nada, en nada, o sea, yo, gimnasio, deporte, me preparaba, mis competencias, para físico-culturismo, entonces, estaba entrenando todo el día, hacía mi dieta todo el día, me pesaba mis comidas todo el día, no me compraba nada para mí, solamente los suplementos, y todo lo que tenía que tomar, para el gimnasio, entonces, son procesos, que la gente, tiene que entender, ya, que no es, de un día para otro, o no es que, guarden el sueldo, una vez, y ya está, y o sea, no, te tenís que privar, de muchas cosas, te tenís que privar, por harto tiempo, para ver resultados, porque no, no te sirve nada, hacerlo uno o dos meses, y que, salir tres veces, y ya, la plata que guardaste, o sea, tenís que hacerlo, no sé, un año, enciérrate un año, enciérrate un año, guarda toda la plata, un año, y vaya a ver, cómo te cambia la vida, porque si te encerráis, no te digo encerrarte, y no salgáis nunca, pero, no sé, si salís todos los fines de semana, no sé, sale ahora, una vez al mes, ¿cachai? y vaya a ver, cómo te va a cambiar la vida, y después, cuando tú ya tengáis, un poder adquisitivo, ya mayor, ahí si queréis, podéis salir, y darte los lujos, que queráis, pero al principio, tenéis que privarte, sí o sí. es lo que dice Checho, es todo un proceso, porque es, yo siempre lo digo, toda la gente es capaz, o sea, no, toda la gente puede llegar a lograrlo, pero no toda la gente es capaz de lograrlo, porque no toda la gente tiene esa disciplina de, oye, me voy a encerrar un año, no están dispuestos, no están dispuestos, no están dispuestos, entonces, tú, con las condiciones que tienes, tus dos manos, tu cabeza, puedes llegar a lograr a ir en un Ferrari, ahora, tienes la capacidad, de tener la cabeza, de aguantar encerrado, uno, dos, tres años, cuidando el dinero, no gastándote en ropa, dejándole el eco de lado, y eso es lo que la gente no quiere hacer, porque tío, yo no conozco a nadie, no conozco a nadie que trabaje, ahorre, y busque, y trate, y trate, y trate, porque la gente intenta una vez, ah, no resultó, vale, ya no, esto no, tío, y dale, y dale, y dale, y dale, no conozco a nadie que trabaje, ahorre, y sea disciplinado, que no tenga dinero, tío. Claro, a mí me pasó, de hecho, me pasó, estaba en eso, trabajaba, bueno, sigo trabajando, muchos de los que están viendo el canal, probablemente, me van a ubicar, saben dónde trabajo, me dedico a lo que me dedico, y estuve mucho tiempo así, o sea, los ingresos que genero ahora, han ido incrementando, ya, por decisiones que he tomado, pero también pasé un momento que, ganaba, llegaba mi sueldo, salía, carreteaba, me gastaba la plata, o hacía dos movimientos, ganaba un poquito más, extra, y ya creía que tenía, así, mucho, y me ponía a celebrar, a gastar, y al final se disminuía mi capital. Ahora, empezamos con amigos, que todos estábamos en lo mismo, y empezamos a hacer, distintos negocios y todo, para poder generar mayores ingresos, pero también nos empezó a pasar lo mismo, que empezábamos a celebrar, gastábamos plata, al final nos quedábamos cortos, para seguir reinvirtiendo, ya, pero, ahora en estos momentos, ya, tenemos el aprendizaje de eso, dijimos, ok, somos un grupo firme, sólido, que tenemos que hacer, apoyarnos también, que cuando estemos en ese momento de felicidad, no, llegar, celebrar, volverse loco, ya, porque ahí se te va todo, y al final perdí el tiempo, eso, una cosa para dejar, cuánto tiempo vamos, vamos a 25, vale, la última preguntita, y cerramos otro de media hora, por ejemplo, a mí lo que me pasó mucho, tío, como bien te dije, todos estos vídeos, son para gente que viene de abajo, y quiere salir adelante, no es como por ejemplo, gente que ya viene de familia con dinero, yo no vengo de familia con dinero, los que me seguí en el canal de YouTube, hace mucho tiempo, sabéis que yo trabajo, desde los 13, 14 años, repartía comida en bicicleta, como cabrón, 12 horas, sudando como haitiano, eh, ganando una mierda, y cuando pasé de eso, a que me pagaran mil, mil quinientos, dos mil dólares por vídeo, yo me sentía que era aquí, futbolista, millonario, y llegaba, yo te lo pago todo, no sé qué, y claro, me volvía loco, con el dinero, y claro, las tías se te empiezan a acercar, y yo te lo pago, y toma la uña, y toma el bolso, y toma no sé qué, y al final, tío, estuve parado muchos años, por lo mismo, porque entraba un poco de dinero, me lo fundía todo, entraba otro poco de dinero, me lo fundía todo, entonces, ahora pienso, tío, si hubiera gestionado ese dinero mejor, quizá ahora, no sé si tendría un R8, pero a lo mejor, yo qué sé, un Porsche, o algo así, ¿sabes? qué consejo le das tú a la gente, yo ahora la plata, me la gasto toda, 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 si me quedo sin ni uno, en colombiana, pero en, en colombiana, no, la invierto toda, la invierto toda, si me gasto todo, 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 pero en, en lo que yo hago, ¿cachai? no me importa, quedar en cero, pero, la invierto toda, para generar más, cada vez más, entonces, yo recibo, pa, lo invierto al tiro, no, no espero, no, no, ¿qué consejo le darías tú a la gente, cuando, pasa de ganar, 500 mil pesos, y le empiezan a entrar 5 millones mensuales, ¿qué hacer para no volverte loco? no, la, la invierto de una, la invierto, no tú, sino, ¿qué consejo le darías tú a la gente? Lo mismo, inviertanla, no, aunque se queden sin ninguno, inviertela toda, porque, si la invertís en, en tu trabajo, es plata que te va a llegar, eh, sí o sí, pues, en fondo, no, mientras más invertís en lo tuyo, es mejor, y si podías invertir en, 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 en ti como persona, es mejor todavía, porque, nadie hace eso de, no sé, lo que hay ahora, hoy en día, los, los coach, eso es bueno, yo, yo todavía no, no le pago a nadie, no, no, nunca, nunca he tenido un coach, pero, eh, sí, encuentro que son, una buena alternativa, para la gente que, eh, necesita, recibir, para espabilar, y para recibir, eh, los consejos que tiene que hacer, en cada momento, para, no cagarla. Alex, por cierto, por cierto, un tema importante aquí, que quiero tocar, y ahora sí que son los últimos dos minutos, que me llamó mucho la atención, ¿cuánto, cuánto dinero hay en coche? Sí, en real, en los tres que estábamos grabando el otro día, ¿cierto, cincuenta, ciento veinte millones? Más o menos, ciento veinte millones en coche, él, él lleva, un iPhone 12, eh, no, no tiene un iPhone 15 pagado a mil ochocientas cuotas, él va con un 12, y hace dinero igual, pero ahora mira, dame, dame la mano, aquí está invertido el dinero, esto, esto pasa en treinta años, y va a seguir valiendo lo mismo, ¿qué quiero decir con esto, tío? Si ganáis, un millón y medio, nos podéis, saber dónde poner la plata, en el fondo, esto, puede ser un lujo, puedes, ponte tú el oro, yo siempre compro oro, pero eso es plata que, si yo lo vendo, no la voy a perder, es plata que siempre va a estar ahí, entonces, yo puedo, yo puedo tener, no sé, cuatro cadenas, pulseras, relojes, relojes de marca, todo, pero es, quizás la gente lo ve como un lujo, pero es plata segura, que no es, perdida, porque si yo quiero, vendo, la vendo al mismo precio que lo compré, y no pierdo plata. Claro, es lo que dice él, en un móvil, en un iPhone, yo conozco gente que gana 800 euros, y anda con un móvil de 1500, y encima utiliza el móvil para jugar, tío, o sea, ni siquiera para hacer negocio, que no hace falta un iPhone 15 para tener, no, eso es otro punto importante, que también justo ahora te vi, te vi el iPhone, y me acordé, tío, de saber dónde poner el dinero, y en qué no poner el dinero. Vale, chicos, media hora, cerramos, la entrevista está aquí, nada, si os sigue gustando este tipo de contenido, como digo, hoy es martes, viernes, grabamos otro, y lo vais a tener en el canal, y en el Instagram de aquí de los tres, así que nada, estar pendientes, espero que haya gustado el consejo, chicos, verdad, aunque sea, tomar el tiempo y escuchar, vosotros ya sabéis si lo vais a aplicar o no, más nosotros no podemos hacer, o sea, Checho te puedo decir, yo te puedo decir, aconsejarte qué hacer, pero si tú no pones el trabajo, no va a funcionar, tío, así que... Nosotros igual, o sea, nosotros también estamos en crecimiento, o sea, no somos top, yo creo que nunca vais a estar como en el top, siempre uno, claro, y siempre uno va a seguir aprendiendo, nosotros igual seguimos creciendo para apoyarlos también, y dar los consejos, y que sea como, uno se siente identificado también cuando escucha a las personas hablar, y eso es lo que queremos compartir también, ese tipo de apoyo. Así que eso, no sé si quieres cerrar con algo, Checho, no, todo ok, así que nada, chicos, vemos el siguiente vídeo. Chau.